Va a parar el juego, va a parar el juego. ¡Uy! A ver, el fin de semana que ha pasado ocurrió en la equipa antes del inicio del partido. Entre Melgario y Huancayo. Anoche pasó en Matute. Y ahora en el Manciche. 21 minutos en el segundo tiempo. 21 minutos. Tal vez en un momento donde la U más estaba en campo, el rival lo intentaba atacar. Aunque esto ya después pone correr el tiempo. Una torre quiere prenderse, ¿no? No. Y la verdad que esperar. ¿Qué indicación se da o qué explicación se da? La conciencia. Ahí está. Hugo, te encomendamos la tarea. Hay que hablar con el comisario del partido, con la gente de la dirigencia de Vallejo. Hay que saber qué está pasando. En unos minutos ya estoy con las autoridades correspondientes, amigos. Listo, gracias. Tenemos imágenes de la primera parte, espero no equivocarme. Sobre la tribuna de Oriente baja. Me parece que hay dos generadores de electricidad. Si en algún momento nos muestran imágenes de la primera parte sobre la zona de Oriente, no podemos percatar. Y era la impresión de que sobre las esquinas de la tribuna de Oriente hubiesen dos generadores. Sí. Me gusta la fecha, lo escucha, no se paga alguien. ¡Corre, corre!